Público.es, Julián Muñoz no recobrará su fianza de 50.000 euros. ¿Qué te parece? Pues que ahora entiendo las imágenes que hemos encontrado esta mañana. ¿Qué imágenes? Estas. ¡Escaparme! ¡Escaparme yo! ¡Por favor! Eso es una infamia más hacia mi persona, hombre. El que me conozca sabrá que por mi cabeza no se había pasado semejante idea. ¡Escaparme yo! Hombre, es la mentira más grande que se ha escrito sobre mí desde que dijeron que abandoné la huelga de hambre por unos macarrones con chorizo. ¡Eran con salchichas! Aquí tienes el billete que me pediste para el Caribe. Hombre, Fosky, ahora no, es el momento. Esto no es lo que parece, ¿eh? Es un marca páginas para mi libro. ¿Veis mi libro? ¿Veis? Lo meto aquí, páginas. Bueno, y esta pinta es por si hay inundaciones. Es que el vecino de arriba tiene una gotera y por si va más, ¿vale?